i will forgive but i won't forget and i hope you know you've lost my respect que onda gente como estas? soy Jento y soy Jento y soy Jento que prepara mi canal y bueno vamos a jugar bombas que me han estado gustando últimamente vamos a tratar, vamos a ver si tratamos, vamos a tratar ya ni siquiera se que siga diciendo vamos a ver si podemos ganar unas partidas, veamos camaras por lo mientras salieron de que lado? a ver, la principal hirieron a la Valkyria, digo a la caballera uuuh, me la encontré cabrón, los dos nos encontramos aquí que hay otro? no me dan ganas de salir pero no se no se si sea buena idea me la juego es que necesito verlos porque si no me van a matar, alguien esta haciendo rappel ay dios mio como ven? me salgo o no me salgo? no, ya esta adentro eeeh venga si podemos, montamos a alguien nooo prefire ay dios por lo menos saben donde estan y ganada estuvo buena esa caballera esa interrogada estuvo muy buena vean se distrajo conmigo recargar ah no y fallo, tenia mira amplificada por eso me dio yo pues ni siquiera pero bueno matamos a uno corriendo eso si estuvo de miedo y ahora nos toca atacar mmm que me voy a llevar twitch ah no se, no se a ver a quien ohh maldito control bueno la twitch ya vamos rapido y eso queremos 4 ah nada mas un oro 2 ah ya se fue cuentan porque se van, porque entran y porque porque hacen eso, pero bueno ah ya le dio tiempo de escoger a recluta, no importa estamos defendiendo verdad ahora nos toca atacar vamos rapido juego carga no nos cerdamos mucho se va bien ay dios mio tengo un calor vean solito se sube mi maldito control ya esta mal ya esta mal vean que pedo yo creo que me voy a tener que ir a comprar uno pero bueno pero bueno voy a tratar de de agarrarle el ritmo de nuevo al canal porque pues he estado perdiendo a followers asi que voy a tratar de hacer videos no se un dia si y un dia no ay diablo a ver donde estan en medio no igual estan en igual como se llama ah no no me acuerdo como se llama de que lado le llego aqui ya mataron a los oh hay un new con cuidado ahi esta subimos a uno 10 segundos andale vamos a tratar de pincharlos una vez por lo menos ok ok yo no tengo esa madre asi que esta bien de este lado dejaron abiertos neta hay una mira uy casi me da vamos a tratar de destruir su mira oh dos tres jajaja jajaja y casi le da al compañero a ver esa en el principal mmmm no se de que lado llegarlos pues estan rushando los compas oh oh ahora mataron a alguien donde fue ahi 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 venga vamos perdon si vuelvo silencio pero es concentrancia quien es? quien falta? mira a fuerzas mira vamos a tratar de darle ahi me mató la perra en su cabezota uy 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 me matan me matan quien falta? quien falta? bien estuvo muy bien amigo a ver quien le dio estaba sonando el lag pues nada mambo 2 a 0 los compas se hacen un paro y este recluta que ah entras el ultimo vea ya se me habia olvidado ahm con quien? con quien voy? con jagger? si voy con jagger voy a tratar de subirle mas sensibilidad a ver dos 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 uno esta bien asi vamos a ver como se mueve esto uff pues ha estado bueno en la ronda sin muchos problemas los compas han pasado en lugar y toco igual por aqui vamos a dejar un un destec de la desa no creo como se llama por aqui por principal por aqui ah ya habia el pinche ah no no era un twitch era un drone aqui y nada mas diablo soy malo con los drones no importa 10 secs vamos a ver si podemos hacer el spawn kill 5 secs vamos 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 a ver de que lado salieron si salieron de ese lado tiene que haber no hay uno por lo menos ya le di uno pero no me convino mucho no se no se pero no creo que esta alguien aqui no los veo no no nos salgas ups mataron a uno donde no se what the fuck que es hueso a ver aqui calladito se han entrado por abajo esta muerto bien hay otro no mames es que no lo había visto no hay otro por aqui no lo veo no lo veo what donde esta ese man es Ash se salto creo que si no esta aca esta aqui wey atras wey es atras no me ha visto no me ha visto tiene que salir esta abajo neta pues esta muerta Falta el que está allá afuera Uy Que iba a ser pre-fight, como se echa la ventana Hay que ser letivar, ándale Subtitulado por Jnkoil